Imagina que tienes que hacer 20, 30, 50 o más certificados. Editar esta cantidad de nombres seguramente pues terminarías agotado. Bienvenidos a un nuevo video donde quiero enseñarte la forma de agilizar estos procesos usando herramientas de Office como lo son Word y Excel que te van a permitir simplificar todos estos procesos de una forma muy fácil y sencilla. Y esto no solo te va a permitir agilizar el proceso de realizar un certificado sino que también te puede ser útil para otro tipo de documentos. Para realizar recibos de pagos, informes, editar gran cantidad de información. Si quieres saber cómo se hace, quédate hasta el final. Comencemos. Lo primero que vamos a hacer es crear una carpeta con todos los implementos necesarios para realizar este procedimiento. Y vamos a necesitar las siguientes cosas. En la carpeta vamos a tener un archivo de Excel con los datos de los estudiantes a los cuales nosotros les vamos a estar realizando el certificado. Vamos a hacer clic allí y vamos a estar visualizando un total de 23 estudiantes. Este archivo tiene solamente el título nombre y 23 estudiantes. Podemos aquí visualizar un total de 24 filas y eso es porque tenemos acá arriba el título que es nombre. Como son certificados de preescolar solamente voy a necesitar el nombre. Si se tratara de otro tipo de certificados, necesitarás colocar por ejemplo las horas en las que se realizó ese estudio o nivel del estudiante, si es ingeniero, licenciado. Esos datos los puedes colocar en las siguientes columnas que ves acá. Puedes colocar allí. Pero básicamente lo que necesitamos en este momento son los nombres de estos estudiantes porque son certificados de preescolar. Una vez que tenemos esta información, lo próximo que vamos a estar necesitando es el diseño del certificado que voy a estar utilizando. En este video tutorial no vamos a realizar el diseño ya que el objetivo es enseñarte la manera en la cual puedes editar el nombre de 23 certificados en tan solo unos pocos minutos. Ya previamente el diseño lo debes haber elaborado bien sea en Photoshop, en GIMP o en Canvas si tú lo prefieres. Una vez que ya tengas listo estos documentos, lo último que vamos a necesitar es abrir el archivo de Word. Empezamos a Word y aquí vamos a estar cambiando la orientación de la página. La página por defecto generalmente viene en formato vertical. Nosotros la vamos a necesitar horizontal. Para eso nos vamos a ir a la pestaña disposición, que es la cuarta pestaña que podemos ver aquí arriba. Y luego en orientación voy a hacer clic. Está en vertical, voy a hacer clic en horizontal. Una vez que ya he cambiado la orientación, luego de esto voy a ir a la pestaña insertar. Y posterior a eso, en imágenes voy a hacer clic y me voy a dirigir a este dispositivo, la opción de acá. Voy a hacer un clic allí y voy a seleccionar escritorio, porque allí es donde tengo la carpeta con la imagen que necesitamos. Voy a seleccionar la imagen y pulsaré insertar. Luego de eso voy a colocar el tamaño de la imagen de acuerdo al tamaño de la hoja. Para eso, previamente en ajuste de texto debo haber seleccionado la opción estrecho. De esta manera voy a poder mover la imagen. Entonces podría colocarla del tamaño de la hoja. Una vez realizado este procedimiento, me voy a insertar. Y luego en cuadro de texto voy a seleccionar, un clic. Y me voy a dirigir acá a la última opción que dice dibujar cuadro de texto. Voy a dibujar un cuadro de texto grande. Será lo suficientemente amplio. Y ahora voy a proceder al formato. Pero primero voy a agregar la fuente. Aquí tengo a Chloe Serplard. Este tipo de fuente que estás visualizando en este momento no viene por defecto en Word. Es una fuente que yo he tenido que descargar previamente. Si quieres saber cómo se realiza este tipo de procedimientos de forma gratuita, fácil y sencilla, haz clic en la tarjeta que está apareciendo en este momento. O también al finalizar este video tutorial, puedes verlo en una de las tarjetas que aparece allí. Continuemos. Entonces voy a darle formato. Ya seleccioné la fuente. Ahora voy a cambiar el color de la fuente. Lo voy a colocar que sea rojo. En este momento no se va a poder apreciar porque no hemos asociado la información con este cuadro de texto. Entonces voy ahora a darle formato a la caja de texto. Hacer clic derecho. Y me voy a ir a formato de autoforma o imagen. Voy a hacer clic allí. Y el relleno del color de la línea lo voy a quitar. No quiero que tenga color de línea. Quiero que esté sin color. Y la línea, el color de la línea también le voy a quitar el color de la línea. Sin color. Luego pulso a aceptar. Luego este procedimiento me voy a ir a correspondencia. Seleccionar destinatarios. Y voy a seleccionar la segunda opción. Usar una lista existente. Esta lista existente es la que ya tengo yo previamente aquí en el escritorio. Hago clic allí. En la carpeta necesitamos. Hacer un clic. Y selecciono los datos de los alumnos que están en el archivo de Excel. Voy a seleccionar allí. Hago un clic. Y abrir. Normalmente los archivos de Excel tienen varias hojas. Nosotros vamos a estar utilizando la primera. Que es la que tiene la información de nuestros estudiantes. Así que vamos a hacer un clic allí. Luego de este procedimiento. Que ya hemos vinculado. Esta caja de texto. Con los datos de nuestros estudiantes. Entonces me voy a dirigir al lado derecho. En insertar campo combinado. Aquí me va a aparecer. Por defecto nombre. Que es el título que pudiste visualizar. Cuando iniciamos. En el archivo de Excel. Si hubieses colocado por ejemplo. Nota o título del participante. Aparecerían otros tipos de campos. Pero solamente vamos a estar utilizando nombre. Así que voy a seleccionar nombre. Y este va a aparecer inmediatamente. En nuestra caja de texto. Vamos a ampliar. El cuadro de texto. Para que se pueda visualizar mejor. Así. Me voy a inicio. Y lo voy a centrar. Y voy a ampliar el cuadro de texto. Luego acá tú lo vas a ir colocando. De acuerdo a tus conveniencias. A centrarlo. Luego de eso. Ya tengo mi caja de texto. Voy a hacer una visualización. Voy a hacer una vista previa de los resultados. Del lado derecho aquí. Donde se encuentra la lupa. En vista previa de los resultados. Voy a hacer un clic. Y allí voy a poder ver la información de todos los estudiantes. A los cuales le voy a estar realizando el certificado. Del lado derecho. Podemos ver la cantidad de registros. Este es el segundo. Alejandro. Entonces el siguiente. Y así sucesivamente voy a poder ver los nombres de todos los estudiantes. Y fíjense en solo unos pocos minutos. Yo he podido editar estos 23 nombres de los estudiantes de una manera fácil y sencilla. Y este mismo procedimiento lo puedes hacer no solamente con certificados. Sino con otro tipo de documentos. Como por ejemplo informes, deportes, recibos de pagos. Lo único que tienes que hacer es agregar otras columnas con la información al archivo de Excel. Y ya una vez que tenemos todo listo. Lo que sigue es imprimir el documento en un PDF. Para que puedas luego imprimirlo físicamente. Entonces me voy acá a finalizar y combinar. Del lado derecho de esta opción. Finalizar y combinar. Vamos a hacer clic allí. Y luego que haga clic allí. Voy a seleccionar la opción de impresión como PDF. Imprimir documento. Hago clic en aceptar. Acá ya puedo ver que está en PDF. Imprimir PDF. Y luego otra vez. Te voy a asegurarte de que sea PDF. Y luego vas a hacer clic en aceptar. Voy a guardar este documento en el escritorio. Le voy a colocar el nombre de certificados. Una vez escrito el nombre. Guardo la información. Inicia la impresión del documento. Este documento se nos va a imprimir en un PDF. Y luego tú lo puedes llevar a cualquier sitio. Para imprimirlo físicamente. Bien. Voy a cerrar este archivo. Me voy a dirigir acá al escritorio. Aquí está. Certificado. Un archivo PDF. Le voy a hacer doble clic. Para poder visualizar la información. Y ya acá puedes ver los 23 certificados. Que se nos han generado. En tan solo minutos. Hemos podido realizar. La edición de estos 23 nombres. 23 registros en total. Bueno. Hasta aquí ha sido el video tutorial del día de hoy. Muchísimas gracias por llegar al final. Si tienes alguna duda. No olvides escribirnos en los comentarios. Y al llegar al final. Podrás visualizar. Muchas más opciones de tutoriales. Que están allí a tu disposición. Esperando que te sean de utilidad. Si este video ha sido de tu agrado. No olvides. Regalarme un me gusta. Suscribirte al canal. Y activar la campanita. Para que YouTube te informe. Cada vez que subamos un nuevo video. Esto es Animedy. Gracias por ver. Música. 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 ¡Gracias!